Y pasándonos el balón uno a otro, cambiándonos de posición hasta llegar a la canastra, el que falla, el alineado, y el que cuando llega a la canastra, al jugador que le tengo que contactar con el balón, deberá de venir a hacer el balón. Una vez que me pasa, tenemos que irnos rápidamente, y cuando le falla, el que falla va a estar en la canastra, y el que falla va a estar en la canastra, y el que falla va a estar en la canastra. La técnica es la combinación de encerrado, el toque de balón, y la capacidad de reacción, y la coordinación oculo-manual. Luego, el objetivo de la consecución es contactar a todos los miembros del grupo, sin que el balón caiga, y el objetivo de conseguir una ronda, sin que el balón precisamente caiga, y anotar en la canasta. Vale, o sea que, y se acaba el juego solo con canote, ¿y una vez? No. Si anotamos, estando cuatro, para que siga esos cuatro, te lo voy a eliminar. Lo que digo es que, tal y como lo has definido el objetivo meta, parecía un objetivo de consecución. Entonces luego tenéis que decir, conseguir diez puntos, en tanto tiempo. Vale, vale, pero ahí está, el objetivo meta es conseguir... Es para corregiros, y luego hay otra cosa que al final os corregiré de las cosas que habéis dicho, pero venga, hacedlo. Silencio y atender, venga. Silencio y atender, venga. Silencio y atender, venga. Silencio y atenderte. Silencio y atender, councilee,vised. Vale, muy bien. Venga, volvemos. Está bien, no hace falta... Está bien. Solamente hay una cosa que habría que determinar en esto que es un poco complicado. Que es un poco complicado. Y os voy a decir. Ellos han dicho que si falla alguien, se elimina. Y hay dos cosas que nunca hay que poner en los juegos o en cualquier actividad física. Uno, eliminar a alguien porque si no deja de jugar y lo que nosotros queremos es que todos participen y todos hagan actividad física. Y la siguiente es castigar con actividad física. Es algo que nos gusta, no te pueden castigar con eso. Puedes definir otras actividades, otras cosas, pero nunca decir... Y de castigo, cinco flexiones. No. Y de castigo, eliminado. No. Todos tienen que participar. ¿De acuerdo? Vale. El siguiente grupo. Venga, rápido. Siguiente grupo. Oye, vosotros los de cabeza, celos, si los tenéis todos hechos. Lo tienen casi todos, porque hay uno que he visto que fallaba en el carro, no sé yo cómo lo hacía. La intención es lo que cuentas. Hemos visto que es de naranja. Lo primero es explicarlo. Pues venga. Vale, pues yo puedo consistir en lo siguiente. Son los dos que han enfrentado. Otro le hacía el triángulo. Y aquí hay otro. Entonces ahí empiezo. ¿Me pasa a mí la pelota? O sea, bueno, sí. Se la pasa a mí y se va a la posición de arriba. Luis, me la pasa a mí. O sea, siempre te la pasamos al de enfrente, excepto a las esquinas, que lo pasan al de la derecha. Altaza, normalmente es cambiando. El juego es pasárselo al que tenemos enfrente. Y una vez que hay el de enfrente, vuelve a la posición de mano original, que hay otro. Y eso, cuando el mismo que ha empezado le contacta a la siguiente base, consigue un punto. El objetivo meta es conseguir diez puntos. Vale. ¿Y el motor? El objetivo motor. El desarrollo de coordinación oculomanual, mejora la precisión. Vale. Pues venga, empezad. Palabra mágica. Lo habéis dicho todo. Lo habéis dicho todo. Nosotros no. Venga. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oculocabez! ¡Un punto! ¡Está apuntado! ¡No! ¡Un punto! ¡Tres puntos! ¡Maldador! ¡Ah! ¡H backs! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No hace falta llegar bien! Está bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quién te mata! ¡Vamos! ¡Yo de mazo! ¡O senior kilograms! ¡No! ¡No! ¡Nejo que te bake de naranja! ¡Que yo creo que lo mismo ya! ¡No! No va, no va, no va aapatarla. Venga vamos rápido Explicando y Silencio Y tenemos que darnos pases Simultáneamente Con la cabeza Y los objetivos son El objetivo motor es Rebatar el balón con la cabeza Y realizar un desplazamiento al sitio libre O sea que si yo salgo aquí Se la paso y me tengo que ir al último El objetivo de consecución es facilitar La recepción del compañero y rebatar con precisión Y la meta es conseguir 5 puntos en 10 minutos Eso es Tal y como has puesto el objetivo motor Sería más bien el objetivo de consecución Y la segunda parte del objetivo De consecución Sería más bien el objetivo Rematar con precisión Eso sería más bien el objetivo motor O más bien que rematar y golpear Más bien que rematar y golpear O pasar con precisión con la cabeza Porque no estáis rematando No estáis rematando todas las veces Yo me lo he podido creer Que hayáis fallado ahora Antes que habíais hecho Pero enseguida La más grande Vale, venga, vamos Vale, vale Ya se ve la idea Siguiente Cinco intentos en 10 minutos O cinco puntos en 10 minutos Sí, que lo consiga Que lo consiga que me lo diga Está bien Bueno chicos, lo que puedo conseguirse es ponernos frente a la pared Hombro con hombro Y mediante un rebote en la pared E ir pasando la pelota Y el primero, o sea, yo por ejemplo Se la paso a la pared y me vuelvo al último Y así hasta ir siguiendo mucho todo Lo máximo posible Y ahora la compañera vale el objetivo El objetivo motor Bueno, hemos acordado todos Que es, por ejemplo, la precisión, fuerza y la habilidad técnicas de voleibol Vuestro que hay dedo, el antebrazo y el remate Si se dirá el caso, porque no Y el objetivo meta Hemos marcado para este juego Llegar a 30 puntos Es decir, que todos con el balón 5 veces Por lo tanto, hagamos unos 5 ciclos Así que vamos a hacer un ejemplo O sea, el objetivo de consecución, ¿cuál? ¿Cómo? ¿De consecución? ¿Cuál es el objetivo de consecución? Me lo ha dicho Dale, toca, para... O sea, dale... O sea, ¿cómo se consigue un punto? Cuando hacéis un ciclo de 6 o lo que sea Definir lo que es el objetivo de consecución Vale, pues venga, ya veamos ¡Venga! 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 ¡Aquí está! ¡No te lo pierdas! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Pues, pate, me acabo! ¡Es Mario, tío! ¡Cómo?! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Venga! ¿Tres filas? Dos filas enfrentadas de tres personas cada dos filas. Y lo que hay que hacer es pasarse al compañero y una vez que la paso voy avanzando hasta aquí. El compañero viene aquí y sigue detrás de mí. Y así vamos avanzando poco a poco actualmente. Pues venga, empezad desde aquí. Una vez que estamos suficientemente cerca del lado... Ah, vale. Igual, solo permite pasarla por el aire. O sea, que rebote en el tablero y que le llegue al compañero. Eso sería un ciclo y el objetivo de meter el canal hasta el último día día canal. Vale. Y eso sería un punto, sería ya el objetivo meta. No, si es para que me digas el objetivo motor, objetivo de consecución y objetivo meta. El objetivo motor es pasar con precisión. Precisión, perdón, este compañero. El de consecución, intentar que no caiga el balón. ¿Intentar que no caiga? Intentar que no caiga el balón. No, más bien, ¿cómo consigue el punto? Sería el objetivo de conseguirlo. Conseguir puntos realizando esto. Ese sería el objetivo de conseguirlo. ¿Y el meta? 5 puntos. Y el meta, conseguir 5 puntos. ¿Vale? Pues tenéis que modificarlo. ¿Vale? Venga, pues empezar. Venga, sí, sí, donde queráis, donde queráis. Donde queráis vosotros. ¡Vamos yo! ¡Vamos criticaos! ¡Vamos! ¡Vamos, kinder! ¡Vamos! 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 ¡Ville! ¡Ville! Vale, eh, ya que estáis por ahí, traeros aquellos balones de allí y para acá. Venga.